Luego de una rápida coordinación y con el fin de descartar alguna lesión en la cabeza, las autoridades médicas realizaron el traslado de una menor de solo dos añitos desde el Hospital de San Carlos hasta el Hospital Nacional de Niños. La menor fue atacada por un perro callejero la tarde del lunes en la urbanización Bella Catira en Guatuzo, mientras jugaba en el corredor de su casa. En el Hospital de Niños afirman que solo se estaba descartando una fractura de cráneo. Sí, esta niña fue atacada ayer por un perro aparentemente callejero en la zona de La Cabecita, fue atendida en su hospital local en San Carlos y consideraron que podían abordarla ahí. El día de hoy, ante la posible sospecha de que tuviera una fractura de cráneo, se decidió enviar aquí al Hospital de Niños, acabamos de recibirla. La niña viene en muy buena condición, estable, neurológicamente íntegra. En este momento lo están valorando los especialistas de neurocirugía, de neurología y de trauma. Sin embargo, creemos que probablemente no va a meritar ningún procedimiento mayor. Este es el segundo caso de ataque con perros, luego de que ese mismo lunes, otra menor de tan solo 11 meses muriera luego de ser atacada por un American Stanford en cinco esquinas de Tibás. En el Hospital de Niños dicen estar preocupados, pues han tenido como factor común la convivencia de perros grandes dentro de espacios pequeños con menores de edad y eso genera ataques de este tipo. Lamentablemente pareciera que no hemos sido voceros efectivos para hacer llegar el mensaje. Estamos especialmente preocupados porque en Costa Rica vemos una moda, una tendencia a tener razas de gran tamaño en espacios físicos muy reducidos. Y esto es una irresponsabilidad en primer lugar con los menores de edad que viven en esa casa y por otro lado es crueldad con los animales. Sobre este perro callejero que atacó a la menor en San Carlos fue detenido por la Fuerza Pública horas después del ataque.